¿Qué es lo que sucede en el sector petrolero? Para la vida provincial, por eso concurrimos al sindicato de petroleros privados, allí dialogamos con Luis Alberto Sosa, secretario general de dicha organización gremial, lo consultamos acerca de la situación que está atravesando el sector y también sobre este proyecto de ley ingresado hace ya algunas semanas atrás en conjunto con otras organizaciones gremiales y sociales, referido a la posibilidad de declarar al gas como un servicio esencial. Esto nos decía. Luis, bueno, en principio, buenas tardes, gracias por este tiempo. Contanos un poco cómo está el panorama del sector, por lo menos aquí en la provincia. Bueno, el tema nuestro en el sector, estamos bien, venimos bien, estamos como el año pasado bien, sin problema, no estamos como en el continente que lamentablemente hay 8.300 trabajadores en su casa que se le está pagando el sueldo. Tanto lo de convenio como lo jerárquico están en la misma situación, los dos sindicatos están en la misma situación. No sé qué es lo que puede pasar ahora después de la elección de los jerárquicos. Pero bueno, es un tema lamentablemente de ello y nosotros tenemos que dar gracias a Dios que la actividad nuestra está trabajando a prensa. No podemos quejarnos, si bien no han ingresado gente, pero es muy poca la gente que se fue de la empresa. Hay trabajadores que se están por jubiladas, en la cual nosotros le estamos pidiendo a la operadora de que tienen que reingresar gente en reemplazo de los que se van. Así que bueno, estamos trabajando en eso y la actividad nuestra por ahora está funcionando normalmente. ¿Y a qué tiene que ver esta situación? Porque es cierto, como vos decís, escuchamos noticias de otras provincias donde hay zozobras, conflictos, esto no pasa en Tierra del Fuego. ¿Tiene que ver con la situación particular, con las características, con los acuerdos que se pudieron hacer con las empresas? Bueno, el tema preocupante de todos, porque nosotros estemos bien, también tenemos nuestra preocupación porque el barril del petróleo está bajo y las empresas, entre comillas, digamos, no quieren que el barril del petróleo sufra incremento porque están sucediendo por el gobierno nacional. Y lamentablemente el gobierno, este gobierno, no ha hecho ninguna clase de inversión, al contrario. Están bajando equipos de perforación, tanto de la operadora oficial como las contratitas, donde ellos tienen equipos con YPF. Y el gobierno, lamentablemente, no va a hacer inversión de esta característica porque un pozo de perforación sale muy caro. Decías que, bueno, se va a estar planteando que ante la jubilación de algunos compañeros, se incorporen nuevos, se ocupen esos puestos de trabajo, ¿siempre la prioridad va a ser para la mano de obra local? Totalmente, totalmente, porque nosotros lo que estamos diciendo es que cuando se jubila un compañero, esto es una escalera. Van ingresando los compañeros que ya tienen experiencia, tienen conocimiento. Pero ellos van subiendo y abajo tenemos que ver. El de abajo hay que tomarlo. Porque todo es un escalón trae otro escalón. Entonces tenemos que tomar gente para ir haciendo. Y a los que están hay que descapacitar, para que vayan progresando en la medida en que se vayan jubilando los compañeros. Hubo incorporación de mano de obra joven también en el último tiempo. Sí, hubo incorporación de compañeros jóvenes. Que eso no hace bien a todos, porque yo tengo un lema, y se lo digo a los compañeros cada vez que hago reunión, que los muchachos jóvenes tienen que prestarle atención a la gente ya con antigüedad, y que conocen el campo, que conocen la actividad. Así que bueno, ellos tienen que prestar atención si quieren seguir escalando. Porque todo pasa también por el aprendizaje que les enseñemos a los jóvenes y lo que les tramitamos de arriba hacia abajo. Son compañeros que se incorporan también a la actividad gremial. Sí, lógico. Si son de gente de convenio, tienen que ser dentro de lo gremial. Porque si nosotros tomamos esto, esto todo es un escalón. Si se jubila un jerárquico, sube uno de convenio. Al irse uno de jerárquico, sube uno de convenio, y abajo sube otro compañero de convenio. O sea, quien se va uno, ingresa uno. O sea, no sacan uno, tienen que reponer uno como el que se fue. Pasando a otro tema, Luis, habían tenido una iniciativa junto con el personal jerárquico. Acompañaron distintos sindicatos, distintos sectores de la sociedad, impulsando al gas como un servicio esencial. ¿Se sigue pendiente de que este tema se trate finalmente? Nosotros estamos dependiendo de lo que la legislatura vaya a realizar. Tampoco no descuidamos ese tema. Ya tienen todos los legisladores, tienen el anteproyecto nuestro. El anteproyecto que se generó con los sindicatos y con algunos compañeros diputados, donde hemos tenido la colaboración de ellos. Así que bueno, estamos dependiendo también de qué es lo que está haciendo la legislatura y vamos a tener que visitar a los legisladores para ver en qué situación está. La idea es, bueno, ver si se está avanzando en el tratamiento, por lo menos en el análisis como un primer paso de este proyecto. Totalmente, eso sin ninguna duda. Nosotros, a partir del momento que nosotros lo presentamos en mesa de entrada a la legislatura, no dejamos de no seguirlo. Cada tanto, teléfono o alguna compañera nos pega un pique hasta la Ushuaia. Y estamos en contacto con los legisladores, donde nosotros tenemos una preocupación también sobre ese tema. Muchas gracias. Por favor. Y este era el testimonio entonces de Luis Alberto Sosa, el dirigente de los petroleros privados, refiriéndose por un lado a la situación del sector y por el otro a este proyecto de ley que está en la legislatura y van a estar tomando contacto entonces con los representantes de distintos bloques para ver en qué instancia está. Importante el proyecto para el bienestar de todos los fuirnos, entendiendo que el gas es un derecho esencial para la vida. Ahora vamos a pasar a otro sector, el sector docente, el sector de la Unión de Gremios y Jubilados, que viene ya con una problemática, un conflicto, hace un tiempo bastante largo y que ha tomado una trascendencia importante a nivel nacional. Esta trascendencia se debe al trabajo que vienen realizando distintos trabajadores, reclamando y llevando esta problemática a los medios nacionales y a distintas organizaciones. Nosotros dialogamos con referentes de la Unión de Gremios y Jubilados al respecto, que nos decían lo siguiente. Bueno, bueno, en principio, buenas tardes. Sabemos que la campaña que vienen desarrollando va cobrando fuerza, estuvieron desarrollando una serie de actividades en Buenos Aires. Contanos cómo fue. Sí, la verdad es que tuvimos unos días muy intensos, justamente en el marco de esta campaña que estamos llevando adelante, tanto a nivel nacional como internacional. Tuvimos la posibilidad de viajar con un grupo de compañeros, porque tenemos invitaciones realmente de muchísimas organizaciones para poder llevar esta campaña y la consigna que tenemos del pedido de anulación de esta exoneración de nuestros compañeros y el impacto que tiene, además, con todas las organizaciones gremiales del país. Tuvimos muchas acciones, en principio cortes, tuvimos un corte en Callao y Corrientes que fue muy importante para nosotros y para la difusión, obviamente. Participamos de la marcha educativa que hubo ese día, una marcha importante con un gran porcentaje de sindicatos combativos. Nosotros participamos de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde obviamente hay muchos dirigentes gremiales que además son diputados, como por ejemplo Daer, Moyano, Plaini, que pudimos plantear en esa comisión la vulneración de derechos laborales que está sucediendo en Tierra del Fuego con nuestros compañeros, pero con todo también lo que ha sucedido en este año. Y bueno, creo que es importante que se va a trabajar dentro de la comisión la problemática de los trabajadores de Tierra del Fuego. Participamos de la Ronda de las Madres, que la verdad fue para nosotros un momento muy especial y muy importante, ¿no? Por todo el significado que tiene. Estuvimos en el acampe también, la semana pasada un acampe por cuatro días en Plaza de Mayo. Así que la verdad es que ha sido una jornada, fueron varias jornadas, digamos, de mucho trabajo. Estamos trabajando con sindicatos de diferentes provincias, como Misiones, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, en el armado de lo que esperamos sea una corriente nacional docente que contenga toda la docencia que está luchando y que ha quedado por fuera, digamos, ¿no?, de la conducción de las centrales nacionales. Es cierto, bueno, se está logrando una solidaridad importantísima, son muy amplios los sectores que se van pronunciando y personalidades realmente destacadas, pero acá en la provincia el gobierno parece dispuesto a seguir adelante, a paso firme con este intento de exoneración. ¿Hay medidas que están planteadas a nivel provincial? ¿Cómo tienen pensado? ¿Qué estrategias van definiendo? Sí, lamentablemente no solo con nuestros compañeros, sino que siguen los ataques a nuestra organización. Hoy en estos nuevos días de cobro, digamos, los ataques continúan tanto a todos los trabajadores en general, sino también específicamente al cuerpo de delegados y a la comisión directiva de nuestro sindicato. Y nuevas resoluciones que plantean, ¿no?, la imposibilidad de hacer asambleas, cosa que está, que es un derecho del trabajador, ¿no?, por la ley, por supuesto. Nosotros, con respecto a la paritaria, tenemos una presentación que entendemos se tiene que definir, si no es hoy, será la semana que viene, ¿no?, de un amparo judicial que presentamos por la convocatoria. Y después, bueno, seguiremos buscando los caminos necesarios para resguardar, digamos, a nuestros compañeros, ¿no?, que están realmente atravesando un momento muy difícil, muy difícil, no solo económico, sino también estas persecuciones, lo que hacen es llevar hacia adentro de las escuelas, por más que el docente quiera preservarlos, ¿no?, pero llevan el desánimo absoluto, ¿no? ¿Analizan la posibilidad del traslado de algunos referentes aquí a la provincia o algún otro tipo de medida como para lograr una presión mayor? Sí, nosotros teníamos, tuvimos una reunión con el delegado en Buenos Aires de la OIT, hubo un compromiso de su parte, de acuerdo, bueno, a la agenda que pudiera ir llevando de concurrir a la provincia, lo mismo tuvimos con varias personalidades con las que estuvimos, esta posibilidad, ¿no?, está latente todavía, hay una micus curiae que va a presentar también los organismos de derechos humanos, o sea, hay muchas acciones que estamos pensando, obviamente que para nosotros es importante que ellos pudiesen venir a la provincia, ¿no?, porque, bueno, no es lo mismo, digamos, que puedan hacerse presentes, así que seguimos desplegando todo nuestro esfuerzo y recibiendo, insisto, la solidaridad de parte de los trabajadores es la más amplia, realmente nos sentimos orgullosos de la lucha que vamos dando, digamos, y de lo que eso significa no solo para la docencia del país, sino para todas las organizaciones obreras que resisten estos ajustes tanto a nivel nacional como provincial. Muchas gracias. Gracias a vos. Y así compartíamos los detalles de esta campaña nacional que busca concientizar a todo el país y también, obviamente, a toda la región acerca de la situación que atraviesan los docentes foinos de nuestra provincia. Así es, y un rechazo contundente a esta criminalización de la protesta social que se pretende imponer. Vamos a ir a una nueva pausa desde las bases y cuando volvemos un tema que nos debe incumbir a todos tiene que ver con este nuevo aniversario del 12 de octubre de lo que fue la invasión, en realidad, a los pueblos originarios, a nuestro continente y el testimonio de un referente de la comunidad, Rafael Aisto. Rompay de fiesta, baila nena con Mala.